Una atractiva incorporación totalmente eléctrica a la familia con su estreno mundial previsto para otoño de este año. El El Rock pronto ampliará su gama SUV totalmente eléctrica de Skoda Auto en el segmento A-Sub. Con su aspecto distinguido, el nuevo SUV es el primer modelo de Skoda que adopta el nuevo lenguaje de diseño Modern Solid, llevando el diseño exterior de la gama aún más lejos. Los faros LED del El Rock también presentan un nuevo llamativo diseño. Presentan unas finas tiras de luz superiores para las luces de posición y los intermitentes junto a las luces de circulación diurna. Debajo, dos módulos LED para las luces de cruce y carretera ofrecen una reinterpretación horizontal del icónico frontal con cuatro ojos de Skoda, asegurando la máxima visibilidad en condiciones de poca luz. Los faros Matrix LED de gama alta emplean la tecnología Matrix, compuesta por 36 segmentos luminosos individuales. Además, la parte superior del faro incorpora una luz de conducción diurna de nuevo diseño con cuatro aberturas rectangulares. Para las luces traseras, Skoda se mantiene fiel a los principios de diseño establecidos, como los gráficos de luz en forma de C y los elementos cristalinos parcialmente iluminados, armonizando con el lenguaje de diseño Modern Solid. También hay dos versiones de las luces traseras, ambas con tecnología Full LED. La variante más alta de la gama ofrece intermitentes dinámicos, elementos cristalinos retroiluminados, una animación al abrir el portón trasero y una nueva animación Coming Living Home que también incluye los faros. El perfil lateral de la Skoda El Rock presenta un arcodinámico que comienza en el pilar A y se extiende hasta una línea de techo suavemente inclinada que se funde a la perfección con un spoiler de techo sobre el portón trasero. El vehículo también incorpora llantas aerodinámicamente optimizadas y un deflector de aire que prolonga el paso de rueda para mejorar la aerodinámica. Los tamaños de las ruedas van de 19 a 21 pulgadas. Totalmente en línea con el nuevo lenguaje de diseño Modern Solid, el interior del El Rock se caracteriza por su simplicidad, amplitud y líneas limpias. El Digital Cockpit de 5 pulgadas ya es familiar del Skoda en Jack y muestra claramente los datos de conducción más importantes. El conductor recibe más información a través del Heat Up Display opcional y las visualizaciones de realidad aumentada. Con un amplio espacio que incluye de 470 litros a 1580 litros de capacidad de maletero, junto con unas dimensiones exteriores compactas e inteligentes opciones de almacenamiento, el El Rock es ideal para la conducción urbana y suburbana. Las potencias de 125 caballos a 220, así como la autonomía de más de 560 kilómetros y un tiempo de carga inferior a 28 minutos, también lo convierten en un gran compañero perfecto para viajes de larga distancia.